Como parte de esta ayuda humanitaria, 400 médicos extranjeros brindarán consultas especializadas en todo el país. Asimismo, equipos de trabajo de estas brigadas visitarán mil escuelas llevando un mensaje inspirador dirigido a los jóvenes y adolescentes. A través de esa semana estaremos teniendo ocho brigadas médicas. Y es nuestro deseo que a través de estas brigadas podamos proveer ayuda práctica, tratamiento dental y médico, con el deseo de tocar por lo menos 20 mil familias que están en necesidad. Vamos a tener también lo que son las brigadas médicas de lunes a viernes. Se van a estar llevando a cabo aproximadamente ocho brigadas médicas en diferentes ciudades de nuestro país. En conjunto también, de lunes a jueves, visitas a diferentes centros estudiantiles. También en ese mismo momento se están llevando a cabo lo que son el apoyo a más de cinco departamentos en todo lo que tiene que ver el sistema de filtración de agua. Sino que estaremos haciendo campañas de sueño, campañas del soñar en cada escuela de la nación. Es nuestro deseo alcanzar mil escuelas en menos de cinco días. En lo que empezamos a hablar de la próxima generación con relación a los sueños de esta nación. La realización de este gran evento de ayuda humanitaria en Nicaragua también generará impacto en la economía y el turismo nacional, pues los más de tres mil voluntarios han reservado gran parte de la oferta hotelera del país. Hemos contratado a doce vuelos privados para mandar a nuestros tres mil misioneros a esta nación y todos estarán llegando en un solo día. A través de esa semana hemos tenido que reservar 800 hoteles por siete noches para poder hospedar a este equipo histórico dentro de la nación. Como parte de la agenda, los misioneros esperan poder reunirse con el presidente Daniel Ortega y su gabinete de gobierno. La jornada de seis días de misiones culminará con un evento masivo el 29 de julio en Plaza La Fe a las cinco de la tarde. Ese mismo día, en doce cabeceras departamentales del país, se celebrarán concentraciones similares de manera simultánea. Gualquíria Chavarría, NotiVoz.